...en la recuperación de la pelota. Absurda pérdida de pelota. El pase va por arriba y lleva peligro. Parecía que iba a generarse otra cosa. A jugar al fútbol con las manos ahora. Se abre camino sin problemas. Muy incinto. Ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir. ¡Buenas pelotas metió! Pelota al centro que termina controlada por el rival. Ahí tiene por dónde ir por la banda. ¡El centro magnífico! Se corta hasta ir a mala jugada. ¡Ya cola! Le han prohibido pasar nomás. ¡Atento a que se viene! ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explican! ¡Pelota que va a la área con ganas! ¡Tremendo pelotazo que ha metido! ¡Jay Cheetham! ¡That's Jay Cheetham! ¡Please come to Guest Relations for an important message! Tabárez Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Pero ahí terminó todo Demasiada potencia en el centro Muchísimo Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Se rehace de nuevo de la pelota En campo propio Se ha quedado con el balón Y ahora qué hace Prima a pegarle el arco Sin inconveniente alguno Para la guardameta Cómo no me agarró dolor de cabeza El día de hoy Porque para ver este partido Me podía haber quedado Bien en casa Tranquilito Viendo una película Escribano Bulldog se arremete por la banda Se viene el gol Atento Se abrió el marcador Ahí tenemos otra vez la jugada previa A lo que derivó el centro con el gol La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Pelota complicada bajo ese aprecio mano firme para contenerla McDonald's El pase al palo lejano Pero la portera logra contener muy bien el balón y sin problemas Cardoso Ha conseguido despejar la pelota Juruzovic Atento que ahí tiene chance Pelota que llega al área Pero sale y se escapa de la zona de peligro El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado El ciclo A la cosa La archa La marcha El ciclo El ciclo El ciclo Quanto F records Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. La tiene y está. ¡Tremendo control de la arquera! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! ¡Espectacular la estirada y la atrapada! ¡Llega muy bien a reventarla! Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. ¡Gracias! 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 Le queda todavía media hora el compromiso. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Arcamposición adelantada. ¡Gracias! 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 sigue manejando la pelota pegadita al pie ha bloqueado la pelota de ese centro a jugar al fútbol con las manos ahora McDonald Joruzovic Jorou va la pelota al área y ahí la agarró ¡qué golazo! ¡golazo! ¡qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña este sí que ha sido un pedazo de golazo en mi época me animaba a tirar Tijeras pero hoy bueno, hoy ni siquiera lo pienso ya entramos en los últimos 20 minutos de partido se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego atento, buen pase se viene el gol ¡ojo! se ha cruzado en el camino de la pelota buena tapada pero la jugada sigue viva mira, y por eso es que se presiona y la grada que reclama que le pegue que no se le olvide la pelota más se abre el camino sin problemas ¡ojo que gritamos acá! ¡le pegó! esto es una fiesta son tres de diferencia bueno, hizo lo que tiene que hacer tampoco era tan difícil, ¿no? si falla un gol de eso es mejor que, bueno retirate dedícate a otra cosa ahora tendrán que correr para recuperarla muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta ahí está bien sacada la tarjeta Hernández muy buena defensa pero esto puede terminar en gol esto puede terminar en gol ¡se viene el gol! ¡esto y es un festival! cuatro goles de diferencia una avalancha de goles la verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera pero no pasa muy, muy cerquita del travesaño pero por la parte de abajo alta la presión del rival se ha cortado la posesión ahí va avanzando con la pelota el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante la referime a la falta pero deja jugar sí señor quiere un juego activo me parece perfecto pero el pitazo dice que no que esto no sigue y tiro libre charlado el partido para la jueza ¿no? solo advertencia sin tarjeta se ha metido bien en el pase y recupera posesión esta pelota puede terminar en algo peligroso hay saque de manos marica dos minutos le están añadiendo el compromiso se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario bueno la verdad que la victoria es